Hola, eres una de esas cientos de personas que tienen perigiones o como se le conoce popularmente catarata externa, vellejo, telilla, membrana, pues te explicaré cuál es la única forma que realmente funciona para poder eliminártelo. Entiendo lo molesto que puede llegar a ser tener un terigión, se tipita el ojo constantemente, principalmente con el viento, con la luz, con el sol, tienes una sensación constante de arenilla, te lagrimea mucho el ojo, inclusive el terigión puede comenzar a crecer lo suficiente hasta abarcarte toda la córnea y puedes llegar a perder completamente la visión y por supuesto la parte estética es muy molesta. También comprendo lo frustrante que puede ser esperar meses, incluso años para operarte, que llega el momento de la cirugía, te operas y ese pellejillo te vuelve a crecer en muy poco tiempo, incluso a veces menos de tres meses. Lamentablemente no tengo una gota que te vaya a solucionar el problema. Popularmente la gente habla muchísimo acerca de la miel de mariola y de sus maravillas, pero lamentablemente la miel de mariola tampoco te va a resolver el problema. Incluso hago un pequeño paréntesis y aprovecho para recomendarles que no usen ningún medicamento que no le recete el oftalmólogo porque pueden ocasionar un montón de problemas, por ejemplo infecciones. Hasta la fecha la única solución real y efectiva es una técnica quirúrgica bien elaborada. Pero hay algo muy importante y es que no todas las cirugías son igual de efectivas. Y me explico, si yo reseco el terigión, lo raspo y lo dejamos ahí, hay un grave problema y es que existe un riesgo de reaparición que va de un 40 a un 80 por ciento. Pero entonces, ¿cuál es la mejor técnica quirúrgica para evitar todo lo posible en los riesgos de reapariciones? Soy el Dr. Vargas Kelch, con más de 8 años realizando este tipo de cirugías y gracias a esto he ideado un método que he nombrado PTR, en donde me enfoco en el problema, en intentar identificar cuál es el motivo del porqué se forma el terigión. Luego me enfoco en la técnica, que es el pilar de todo esto, y luego en la resolución del enrojecimiento. Entonces son tres fases, antes de la cirugía, el momento de la cirugía y después de la cirugía. Con respecto a la cirugía, esa es la parte más importante de todo. ¿Por qué? Porque la idea es no solamente coger el terigión, rasparlo y recortarlo, porque como les comenté antes, el riesgo que reaparezca es altísimo. Entonces, lo que hay que hacer es raspar el terigión, todo el lecho que queda descubierto hay que cubrirlo. Y la forma más idónea para recubrirlo es coger un injerto del mismo ojo, ya sea de inferior o de superior. Entonces, cojo el injerto, lo paso al lecho descubierto, pero aquí hay un matiz que es sumamente importante y es que ese injerto tiene que ir con unas células que llamamos células limbares. Esas células son unas células escudo, porque al colocarlas de esta forma evitan que esa teilla o ese pellejo vuelva a crecer. Ellas intentan parar todo ese proceso inflamatorio. Gracias a este método hemos logrado bajar la posibilidad de reaparición de un 80 a menos de un 5 por ciento. Por eso me gustaría poder ayudarte a resolver este problema hoy mismo.